El castro de Vareña El castro de Vareña, a pocos kilómetros de Noia, la localidad que según dice la tradición fue fundada por Noé. Antes de llegar ahí dos murallas paralelas de 60 metros de longitud impiden el acceso. Ya en el promontorio un triple encintado de muros de un metro de grosor refuerza, la que milenios atrás fue la coraza que protegía a los habitantes de este mágico lugar. En sus dominios algunos sitúan el final del Camino de Santiago. Nada es casualidad, el lugar para la edificación del castro de Vareña está erigido a conciencia. El consejo de Slavios de origen celta que escopió este punto geográfico lo hizo porque allí se desatan fuerzas telúricas que llevaron a los hombres prehistóricos a situar muy cerca de este lugar dolmenes y menides. A menudo los castros se construían en lugares altos para estar cerca del cielo, cerca de los dioses. Este en cambio pertenece a los que se sitúan cerca del mar, quizá uno de los castros más occidentales de Europa. Pero es que precisamente en estos lugares confluyen algunas de las más arraigadas tradiciones y leyendas gallegas, desde la noética a la que mida en busca de unos orígenes externos para la cultura de la zona. Como decía Miguel de Unamuno, a los gallegos les ha perdido algo, tal vez, la tránsida. El de Varoña ha descubierto en 1933 ese hermoso y bello, no exento de misterio. Los expertos aún se hacen de bruces para explicar por qué las construcciones de este lugar no disponen de puertas. Sus habitantes, piensan, quizá entraban por el techo de los edificios, así fortalecían más sus casas de presuntos invasores. Sin embargo, de poco les sirvió. Lo edificaron hace 2.700 años pueblos oriundos de la zona del mar Castio. Eran los portadores del hierro. Siglos después, los romanos lo ocuparon y permaneció habitado hasta el siglo IV, hasta la entrada de los huevos. El de Varoña es sólo uno de los 5.000 castros catalogados en Galicia. Sigue siendo enconado el enfrentamiento entre quienes defienden el origen celta de aquellos pueblos y quienes en absoluto lo significan. Pero la elección de los lugares para edificarlos remite a una soterrada tradición. Una herencia que une a los hombres del megalítico con los canteros medievales. En ella encontramos la figura de los druidas. Al parecer, los druidas eran quienes velaban por las cosas de la religión. Eran herederos y transmisores del conocimiento profundo. En la cultura castreña su sello es más que reconocible, tanto que además se menciona el hecho de que en dichas construcciones se emplearon medidas como la yarda megalítica y el cobo sagrado utilizado para eligir las pirámides. Al parecer, eran ellos quienes elegían dónde se construían los castros. Algunas tradiciones y leyendas asociadas a los castros nos remiten a fascinantes historias. Quizá la más llamativa son las de los Mouros. Los Mouros serían una raza de hombres altos, de cabellos rubios y de blanca. Se les asocia la construcción de los megalíticos. Sólo ellos podían transportar aquellas enormes moles pétreas. Ellos habitaban los castros y tienen además facultades paranormales y son, según estas tradiciones, los guardianes de los tesoros que se encuentran en estos enclaves arqueológicos. Probablemente, piensan algunos investigadores, los Mouros son la mitificación de unos antiguos personajes que legaron sus conocimientos a druidas y otros depositarios de saberes ocultos. Dice la tradición que bajo los castros hay grandes tesoros. Tesoros que no serían materiales sino espirituales. De ello nos hablan algunas tradiciones que aseguran que los castros son las puertas a un mundo subterráneo. Los Mouros son sus guardianes. Una de las más conocidas leyendas que encontramos muy similarmente narrada en otras culturas tan lejanas como las orientales es la de Bastian. Era un buscador de tesoros. Lo intentó encontrar en un castro custodiado por una Moura. Le condujo al subsuelo del mismo, en donde encontró una sala repleta de armas celtas y escudos con cisnes, un animal sagrado para aquel pueblo. Allí tocó con un grupo de trece ancianos sabios que le mostraron una vida con inscripciones extrañas. La escritura simbólica parecía igual a la de los petroglifos gallegos. Esa escritura era el tesoro, el saber olvidado, un conocimiento que sigue ahí, bajo los castros.